Rafael Correa baja el perfil antes de sus vacaciones. Diario El Comercio en estos días. Por dos semanas consecutivas, el presidente no ha estado en los enlaces ciudadanos de los sábados. Tampoco ha estado presente en las otras actividades públicas que normalmente realiza cada semana. Tampoco convocó a un conversatorio con los medios de comunicación como lo hace los martes. Conclusión. Diario El Comercio extraña demasiado al presidente.